¿Qué es la obra de San Rafael? Por todo lo que tiene San Rafael en cuanto al talento de los vecinos y vecinas de San Rafael, nosotros tenemos que trabajar la marca San Rafael que sirve, no solamente para el turismo, sino también que sirve para darle que los bienes que se produzcan en San Rafael se reconozcan en el mundo por la marca San Rafael. Esto se hace en muchas regiones, un ejemplo clásico de esto que más se estudia es el de Medellín, como Medellín es una marca más allá de Colombia, Medellín supera a Colombia, nosotros en San Rafael tenemos todos para hacer eso. Y muchas veces esta visión que estoy dando ahora no la comparte todo el mundo porque muchos dicen que tenemos que trabajar solamente con la marca Mendoza. Yo creo que la marca San Rafael y como bien dice a ver que San Rafael vuelve a ser el corazón de Mendoza, nosotros eso lo tenemos muy claro, lo ha venido haciendo Alfredo Cornejo, ha sido el gobierno que más ha invertido en San Rafael. San Rafael siempre doy este dato que es muy interesante, se invirtió cerca de 4.700 pesos por habitante en San Rafael contra 2.700 que se ha invertido en lo que es el Gran Mendoza, o sea la inversión que hay en el Yestacop, en Rutas, en la Bayofet, en el Puente Badén, es mucha plata que se ha invertido. Nosotros tenemos que seguir así porque hay que seguir potenciando San Rafael porque en definitiva también nos hace bien a todos los mendocinos. He nacido, me he criado en San Carlos, bueno después por esas cosas que hacemos todos los adolescentes cuando cumplimos cierta edad nos vamos a estudiar a Mendoza, así que yo tengo una visión de integración para Mendoza, que es continuar lo que ha hecho Alfredo Cornejo, que se ha hecho mucho por San Rafael pero hay mucho más para hacer, hay mucho para hacer en innovación, en creatividad. Y ahora tenemos la oportunidad el domingo los San Rafaelinos de votar a Abel Freidenberg, por muchos motivos, porque tienes ideas, porque es un buen vecino, es una buena persona, Abel, y eso es necesario. Y además porque, como bien decía él, 16 años son muchos, es bueno cambiar. Escoba Nueva Barre Mejor, dice el refrán que dicen nuestras madres, así que venimos a apoyarlo a Abel, tenemos mucha esperanza de lo que ocurra aquí el domingo, así que no podía estar ausente en un día como hoy. Estoy confiado, más allá de las encuestas por lo que se vive en la calle, la gente sabe muy bien distinguir que se vota un domingo y que se vota otro domingo. Y esa sensación que nosotros tenemos en la calle de valorar lo que se ha hecho en la provincia y nuestra propuesta de darle continuidad al gobierno de Alfredo Cornejo, la vemos reflejada en las encuestas. Pero no nos confiamos, trabajamos mucho, redoblamos nuestros esfuerzos, estamos más cerca de la gente, poniendo toda nuestra agudeza, nuestra energía para hacer bien las cosas a las que nos tocan gestionar, porque creo que siempre al momento de votar el 29 de septiembre y que los mendocinos vayan a elegir gobernador, van a ver cuáles son los antecedentes, cuál es la experiencia que se tiene, si las propuestas que se hacen a futuro tienen algún aval de haberlo hecho en el pasado, así que en ese sentido estamos muy confiados. ¡Gracias!